Buenos días chicos, madre mía, me voy corriendo a la grabación de Poster No me ha dado tiempo a grabar nada antes porque obviamente he madrugado un montón He tenido el tiempo justo para arreglarme y salir corriendo y desayunar, claro No he sacado ni a Dalí, pero bueno, ya ahora le escribiré a Rafa para que lo saque él o Pablo, no sé Y nada, eso Empezamos bien el día Me he encontrado con un vecino que es que es más estúpido que vamos Por primera vez me ha saludado, que digo yo, que cosa más rara Pero es que después me dice, cerraremos algún día esta puerta Una puerta que hay en las escaleras del edificio que no sepa que quiere cerrarla Pero bueno, en fin, gente que se queja por todo Pues eso, vamos a la grabación y nada, iré grabando cositas Estaremos con Abby Power y Focus Inc Y esto es mi día a día ¡Oh! Por los pelos ¡Ya está aquí Abby! Mira totes las floretes ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues ya está aquí Abby Me imagino que el Focus Inc, ¿cuándo vendrá? Pues he visto casi dos horas que había de vuelo Ah, que viene de Barcelona Claro, habrá aterrizado y lo habrá recorrido, ¿o no? Ya, ya, ya Ya estamos buscando al chico que lo organiza un poco todo para que nos lleve al sitio Ahí hay una furgoneta y gente Pues ya estamos Hola, estamos flipando con la casa Igual no se aprecia bien en cámara, pero es una pasada, súper moderna Y súper guay ¡Ah, Abby con piscina! Oye, ese hormigón tiene que ser muy frío, ¿eh? Yo que estoy de obra y hice de estas cosas Una manita de pintura Escúchame, espero que hay piscina Ya, estoy viendo De videoclíderes de Paris Hilton, vamos Este es el patito y todo ¡Qué guay! ¿Sabéis el playback? No, a ver, no solamente lo que he visto ¿Tampoco? A ver, le hacemos el filtro a nosotros Se va a grabar por clases ¿Sí? Ya repasadme, ya está Ya está aquí, focusy No te quejes de la hora que te ha levantado Ella ha madrugado mucho más que yo Me levanto a las cuatro y media, he dormido dos horas Madre mía ¿Y mañana qué? Aquí a las seis, ¿no? Mañana para mí será ya de mando Ya, mañana, ya veremos Que mañana tenemos que levantarnos a las cuatro y algo, cinco Hasta a las seis Puedo ver mi cara ¡Oh, Dios mío de mi vida! Madre mía Nos estamos colando aquí Pues mola un montón Esta cama tiene que pinta de ser como súper cómoda, ¿verdad? Hombre, yo me tumbaba, ¿eh? Una habitación llena de globos rosas Y me puedo tirar encima de... Y va a tener un caballo Va a tener un caballo, de verdad Y falto yo Tienes un plan muy guay ahí arriba en el baño Vas a ir bailando y vas a tener como un montón de figuración gritándote y diciéndote En plan de bailarín famoso Y qué guay, justamente ahora nos sacan de decir que sí que grabamos las voces O sea, que tenemos que cantar Yo de saberlo hubiese calentado un poquito la voz Pero bueno, a ver qué tal Hola, la casa, mire lo guay ¿Vamos a traerla? Hola, la paredista Abby, tu casa ha quedado genial Gracias, lo sé Este es mi nuevo set de grabación, ¿os gusta? Hola, el baño Me encanta la terracita esta Pero bueno, ¿quién es? Es gracias, te he dicho a caminarte por aquí ¿Yo? Me toca a mí Ir a cambiarme Qué guay esto Exacto este Es como de Fiona Es re ¿Qué se ha quemado el pastel? Me gusta mi estilismo No más No sé si son conscientes de que aquí está subiendo el humo En la cámara igual no se aprecia tanto Pero hay muchísimo, muchísimo humo Esto fijo que después le da un rollo guay al vídeo Atención a mi estilismo Parece un misilio Tengo un vídeo aquí de estos antiguos Me encanta Y esta va a ser mi zona de grabación Te han puesto un filtro rosa Para yo bailar aquí En plan súper rapero Kenny West Hola, no se ve nada Oh, qué culito a mí Oh my god Están hinchando un montón de globos, ¿sabes? Porque voy a saltar en plancha encima de todo Esa que no tiene puerta ¿En serio? ¿Pero tiene puerta el baño? Nada, no es ¿Pero es aquí? Ah, qué bien Qué guay, ¿no? O sea, que tú te has sentado ahí Sí Y si yo a ir yo a mear también Pues te veo ahí con el chichi al aire Menos mal que estaba haciendo pis Pero me da por... Mira que youtuber baila Es la hora del maquillaje Y me han cambiado de ropa otra vez Pero hasta que me den el visto bueno Pues voy probándome varios chándal Silencio, por favor Bueno chicos, ya he grabado el videoclip Y ahora voy a entrar aquí al baño Porque atención lo que hay Atención Aquí está el estudio de grabación Donde vamos a grabar las voces Así que me lo ponen a grabar ahora El rap Vamos Chicos, esto mola un montón Me siento como Nicki Minaj Está saliendo súper bien ¿A que sí? Sí, sí, sí Estamos para grabar Para grabar La limusina Vamos a grabar ahora La parte más glamurosa Dentro de la limusina Y que hay que hacer ahí Playback o solo actitud Yo creo que será una mezcla De las dos cosas, ¿no? Mirad el modelito Que me han puesto de noche vieja Salvatos con luces Bien beautiful Oh yeah Y aquí es lo más importante de todo Que ahí me sigue en plan Voy a verlo también Uy, queda aquí A ver qué sale Uh, qué sorpresa Atún El huevo Entra y siéntate Me toca grabar ya mi parte Nunca había estado en una limusina Qué guay, súper grande De mis zapatillas, qué guay Son mis fans, son mis fans Pues yo tengo que hacer escaso En plan rollo... No sé Javi, está bueno Claro, yo aquí Que me han dicho Que no puedo comer Nada Me dicen No, espérate mejor Al equipo entero Cuando hagan un parón Nada, nada Normal que estén pintando Los labios, normal Se lo ha corrido todo De tanto sandwich Estamos aquí los tres Ya metidos en la limusina Eso, eso Aquí huele, vamos La mayonesa Bueno, hemos grabado ya Lo de la limusina Ya he comido también así Un poquito de picoteo Y ahora me vuelvo a cambiar Para la tercera parte Que no sé cuál es Uno, cuatro, tres Uno, cuatro, tres, dos, uno Ahora toca la parte de focusing Que tiene un montón de gente extra Yo también tengo muchísimo sueño Y de pensar que mañana me levanto a las cinco ¿A qué hora nos levantaríamos mañana a las cinco, no? A las cinco así nos recoge, ¿no? Va a llegar bien desde el tiempo Qué guapa estás, ¿sabéis? Total, que vamos a dormir tres horas Se están grabando en la parte de focusing Si yo mientras tanto estoy aquí en una cama A ver si puedo dormir diez minutillos Porque tengo muchísimo sueño Y de pensar que esta noche tengo que editar Y levantarme a las cinco de la mañana Me estoy agobiando mucho Y prefiero descansar si puedo Aunque sea diez minutos Que seguro que me va bien Están grabando un plano de mis pies bailando Dale, graba ¡Guau! Es impresionante Ahí está el chico con el caballo Y aquí está la doble de focusing Ah, no, es ella Música ¿Cómo te llama? Carmen Molena Carmen va a cantarnos ahora Para amenizarnos un poco esta grabación Quiero una de Camela Y yo lo voy a grabar Para que disfrutemos todos juntitos de este show Vamos a grabar ahora una parte con gorra Estamos aquí arriba Y estamos como bailando aquí en el balcón Focusing se pone en sus super tacones ¡Espera que me basta! Sigue grabando, sigue grabando Mami has nacido para llevar gorra Me da coña Ahora porque llevo treinta Pero me quedan como te quedan Pero porque no Eh, pareces una gogo de Ibiza Te habéis hecho muy bien, chicas Gracias Beyoncé ¿Beyoncé? No me puedo creer que para mí levantarme a las ocho Sea levantarme tarde Se acaba de ver la noticia que mañana no es a las seis Es a las ocho Son dos horas más de sueño Menos mal, menos mal, menos mal Cuando te dicen mañana a las ocho Dices tú, joder Ya, ya, ya Tiene que ser como a las ocho Y me dice, guau ¿Dónde está Abby? Hay que decírselo Abby, ven aquí ¿Dónde estás? Estaba cagando Tengo una noticia que darte Mañana es a las ocho Guau, ya está aquí Entonces Abby, si está ahí meando De repente estás aquí Y dices, hostia, pues me estoy meando A ver, voy a mear Y de repente se incuerda y sin nada Mira, a mí casi me he pillado, no está mañana A mí también ha sido como... ¿Yo no he meao? Para que sepan que estoy aquí Qué alegría, a las ocho No me lo creo Adiós Con esta cara de cansancio Me queda un grabar a mí Un par de escenas Porque esto no se ha acabado Abby sí que ha acabado Qué guay Un tatuador ha hecho El huy Un rollo así como tatuaje No sé si llorar de la emoción o qué Pero voy a rodar ya mi último plano de todo Soy el último en acabar Dale, es buena Hemos acabado jornada No me creo que vaya a entrar en mi casa No está bien Aleluya Hemos echado de menos Sí Danos un abracito Y Dalí también Un abracito Yo ya Es que no puedo más Con mi vida Me despido Uy